Esta es la dueña detrás del tatuaje del Canelo Álvarez ¿Cómo están familia de lo mejor 97.7? Bienvenidos, yo soy Oscar Calderón el nene malo arroba Oscar el nene oficial y hoy les voy a platicar respecto a algunas decisiones que ha tomado el Canelo Álvarez sabemos que hay raza del espectáculo que se tatúa ciertas cosas de alguna pareja rostros o mensajes ocultos que hacen referencia al amor y se arrepienten sin embargo el Canelo no es uno de ellos nuestro compa estuvo de manteles largos y en sus historias de Instagram compartió las felicitaciones de sus amigos que le han hecho con muchísimo cariño aparte de una sesión de fotos en donde un tatuaje ha vuelto a llamar la atención de los usuarios de las redes sociales ¿Cómo así? ¿Un tatuaje? Pues ¿de qué se tratará? En el pasado el pugilista presumió un tatuaje de unos ojos de una mujer que en ese momento muchos especularon sobre la posible dueña de esa mirada y fue en las historias de su entonces novia Fernanda Gómez que se quitaron las dudas y es que en una segunda historia que igual se compartió en el perfil de ella vemos a Fernanda y a Canelo pero ella pone el antebrazo del boxeador a la altura de su rostro haciendo el match del tatuaje con su mirada y así mi raza nos confirmó a todos que el tatuaje era en honor a ella ¡Ándale! Ahí la tiene tatuada al mismísimo estilo de Cristian Nodal el canelo se tatuó los ojos de su amada de aquel entonces pero él dijo ahí se va a quedar porque representa algo muy especial para mí en mi vida sabemos que el canelo se ha caracterizado por elegir cuidadosamente sus tatuajes cada uno tiene un mensaje muy especial para el boxeador pues no solo lleva a la que ahora es su esposa y de la que inició su relación en el 2016 para llegar al altar con ella 5 años después también lleva algunos tatuajitos en honor a sus hijas uno es el rostro de una de ellas y el otro es la palabra canela la cual es en español el nombre de Emily Cinnamon o sea, cinnamon es canela en inglés o sea, el canelo, cinnamon, canela pero también han lucido algunos que incluso han llegado a representar y a motivar a sus seguidores como la frase que tiene tatuada en la espalda donde con un mensaje motivador es lo que ha guiado su vida de buscar cumplir por él mismo también sus objetivos y metas sabemos que los tatuajes representan muchísimas cosas hay raza que se tatúa a cada cosa hay quienes se tatúan también significados por ejemplo yo tengo aquí uno que dice mexicano porque yo soy orgullosamente mexicano sí señor, yo soy de rancho, diría el commander con las publicaciones de felicitaciones en sus historias sus fans han vuelto a hablar de su tatuaje el que representa la mirada de la mujer que le robó el corazón y también de la cual se ha dejado ver más que enamorado y es que no cualquiera se hace un tatuaje así por amor sí o no raza pero bueno, mientras tanto ustedes cuéntenme a través de los comentarios qué les parece el tatuaje de Saúl el Canelo ¿ustedes se tatuarían algo así por amor? yo la neta es que sí lo haría sí lo haría porque independientemente de que esa relación terminara o no pasó, fue una realidad y bueno, de alguna manera creo que si alguien se atreve a tatuarse algo de alguna persona, de alguna pareja es porque significa mucho y borrarlo sería negar esa etapa de la vida mientras tanto cuéntenme, yo los voy a estar leyendo soy Oscar Calderón, el nene malo arroba Oscar, el nene oficial en todas las redes sociales y nos vemos en un siguiente video aquí nomás, a través de lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!